El primer día que vino Bach, vino con vómitos alternantes y con diarreas también de vez en cuando, pero que se estaba alargando en el tiempo y la propietaria ya estaba preocupada porque el animal se estaba adelgazando y parecía que no estaba en unas buenas condiciones físicas. ¿La diarrea cómo es? ¿Es líquida completamente? Empezó un poco dura y luego ya poco a poco más líquida. ¿Has visto sangre en algún momento? No. Vale. ¿Y en el vómito no hay algo de sangre también? No. ¿Alguna de sangre o algo? No, sobre todo babas y la comida entera. Hicimos toda una exploración, hicimos unas analíticas de sangre para descartar problemas hepáticos, problemas pancreáticos y luego también hicimos una ecografía para ver realmente dónde estaba el problema. ¿Ves cómo se ven los intestinos aquí inflamados? Lo demás está correcto. Lo que tiene el animal este es una IBD. Una IBD es una enfermedad inflamatoria crónica, viene a un proceso genético, hay animales propensos a esto. El tratamiento se basa en corticoterapia, probióticos y prebióticos y una dieta. Los probióticos y prebióticos lo que hacen es regenerar totalmente la flora bacteriana, entonces hay una mejor digestión, además mejora el epitelio del intestino. Esto hace una capa protectora y hace que haya menos problemas de digestión. Luego empezamos con el Enterocronic hace ya bastante tiempo, que toma dos sobres cada día por la noche y también le ha ido, bueno, es lo que me explicaron, ¿no? Que le estaba haciendo como una protección en todo el intestino y que eso también le estaba ayudando y paralelamente el Enterocronic pues le hemos ido bajando la cortisona. Es un perro muy feliz, a pesar de todo lo que le ha pasado, que ha tenido épocas muy malas, es un perro muy feliz, pero sí que se le nota que lleva un tiempo muy estable, entonces pues que el peso también lo tiene más estable, que antes eran también unas subidas y bajadas de peso y ahora no está mucho más estable. Y sí, está contento, no tiene épocas malas ahora. Gracias.